Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en otra edición más de Frecuencia Deportiva y les comentamos que el día de hoy tenemos el gran placer de tener a nuestro querido Ricardo Pasquel el día de hoy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué placer de tenerte en el programa el día de hoy. Joseph, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Mi querido Ricardo, primeramente, como dicen, gracias por acceder a la entrevista y también por primera vez tenemos acceso especialmente para la comunidad latina para que nos puedas informar un poquito de esta nueva aventura que tienes, este deseo de hacer deporte. ¿Te imaginaste en alguna ocasión, así como te había preguntado anteriormente, de ser dueño de un equipo de fútbol fuera de México? Mira, la verdad que fuera de México, para serte sincero, nunca lo visioné. Como tú sabes, yo hemos platicado un par de ocasiones, mi familia ha estado involucrado en el medio futbolístico, desde mi abuelo, tíos, papás, con equipos mexicanos. La verdad que siempre tuve el sueño de estar involucrado en alguno de México, pero eso es muy complicado hoy en día en México, ¿no? Los clubes que hayan son 10, 12 dueños que llegan mucho tiempo en los equipos. Entonces, se buscaron nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y bueno, dimos con un gran lugar que es Canadá, con todo el potencial que tiene, cómo ha crecido la liga, cómo ha crecido el equipo nacional de Canadá. Entonces, muy entusiasmado de estar aquí, la verdad. Vayámonos a la siguiente, no es como pregunta, pero es así un comentario. Te comenté anteriormente, ya después de tener esa alegría, esa emoción, especialmente con tus hermanos, tu familia, pudimos mirar esa entrevista, hubiera parecido como si hubiera sido una reunión de amigos. Ya después de tener esa sensación de ser dueño de un equipo de fútbol, lo que viene al día siguiente, enfrentarse a la realidad. ¿Qué cambios o qué, digamos, problemas o qué, digamos, qué cosas tuviste que hacer de repente para poner tu empresa, tu nueva empresa, a tus estándares? Sí, mira, la verdad que no tuvimos casi casi ni tiempo de asumirlo. Como tú sabes, estuviste ahí presente. Evidentemente, la Liga nos anunció como dueños oficiales, que fue la segunda semana de diciembre, más o menos. Y yo me mudé con mi familia la segunda semana de enero. Entonces, ni tiempo de extrañar, ni tiempo de pensar, ahora sí que en México estamos muy enfocados aquí. Sí, al principio, honestamente, nos costó sobre todo el tema personal en cuestión de sacar trámites de licencia, de seguro, todos esos trámites que mucha gente vive día con día. Tener un país nuevo, ¿no? Más que nada, mucho trámite de esa parte. A la larga, toda persona necesita que se viene a migrar a Canadá. Pero siempre concentrados en el equipo, enfocados en el día a día, implementando planes de acción que ya teníamos en mente desde México. Entonces, sí, nada más trabajo día con día, como tú comprenderás, ¿no? Viene ya el momento de, de repente, ya de poner todo el equipo junto. ¿A quién se le vino la idea de llevar al equipo a México a hacer la pretemporada? Mira, un poco con las conexiones que hemos tenido a través de los años de equipos mexicanos, escogimos una fecha FIFA. Como tú sabes, la fecha FIFA es aquella fecha donde los clubes no tienen acción, juegan las elecciones desde sus países. Entonces, detectamos una fecha FIFA en marzo y por eso estuvimos con Rayados, estuvimos con Tigres. Nos comunicamos con ellas para tratar de organizarlo y, bueno, con mucha suerte se dio y fue una gran experiencia. Estuvimos ahí en México como 10 días más o menos jugando contra estos dos equipos también. Entonces, fue, creo que muy productivo desde el punto de vista del equipo, del grupo y también, ¿no? Obviamente, enfrentarte a esos grandes equipos siempre suma. ¿Qué pudiste ver con el equipo ya en general, con tus nuevas adquisiciones? Que, por cierto, muchísimas gracias por traer un poco, como dicen, de gente latina al equipo de York. ¿Cómo pudiste ver todas esas adquisiciones? Especialmente a Richie también, que ha tenido una excelente pretemporada. Sí, la verdad que el nivel de los jugadores sí me ha sorprendido para bien. Desde los refuerzos y algunos, como tú mencionas, Austin y algunos más del equipo, evidentemente hay un proceso de adaptación, ¿no? Es un proceso de adaptación que vienen chavos, no nada más de México, de Chile, de Europa, etcétera, y, pues, hay que acobijarlos, ¿no? Hay que, como dicen, darles un abrazo de inicio, estar muy al pendiente de su tema personal, así como a nosotros nos pasó como familia. Y eso se va a ver reflejado en la cancha, ¿no? Entre más agustos estén fuera de la cancha, mejor desempeño vas a tener adentro. Entonces, la verdad que ahora es cuestión de química, nada más que empiece ese famoso bonding, como se llama en inglés, el del equipo, sobre todo el equipo inicial, que se conozcan. Y, bueno, yo creo que empezando este sábado, todo va a ser para Rigan, ¿no?, durante la temporada. Claro que sí, ya nos venimos en las dos últimas preguntitas. Ya este sábado se inicia, tienen de repente la suerte de empezar como, digamos, como visitantes, para evitar ese nerviosismo y de repente para arreglar ciertas cositas dentro del sistema de juego. ¿Cómo envisionas tú el equipo en esta temporada? ¿Cuál es tu meta de repente, a un corto plazo de repente y después a un largo plazo? Mira, nuestro meta al final de cuentas va a ser quedar primeros en la tabla en la temporada regular y también va a ser pelear por el Canadian Championship y evidentemente por lo no, ganar los playoffs o la liguilla al final del torneo. Creo que tenemos el plantel para hacerlo. También nos falta evidentemente química, como te dije, más o menos de los seis, siete jugadores nuevos que llegaron. Yo creo que todos van a tener un rol importante dentro del once inicial. Que se empiecen a conocer los jugadores, que se empiecen a estar más cómodos, más a gusto jugando entre ellos. Y sí estoy muy optimista porque creo que hay individualidades y sobre todo los esfuerzos que llegaron. Vamos a tener un muy buen equipo durante la temporada. Entonces nuestras expectativas son muy altas. Teniendo un director técnico ya con varios años en el equipo, ya con un sistema de juego casi preestablecido, haz una invitación cordial, no solamente para la gente latina, para el público en general, para la próxima semana, el primer juego en casa del equipo. Por favor, Ricardo, también de repente algún lugar donde la gente pueda comprar sus entradas. Sí, claro. Mira, en nuestra página oficial, georgunitedfc.ca, en nuestras redes sociales hay muchos links también, en Ticketmaster. Entonces sí, invitar a la gente, a todos aquellos que nos están escuchando. Vamos a tener grandes premios que vamos a empezar a dar a partir del próximo domingo 21, a las 4 de la tarde, cuando recibamos a Foch. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales porque va a haber muchas dinámicas, comida, redes, eventos que vamos a hacer. Sobre todo uno muy importante que vamos a anunciar durante la próxima semana y los invito a estar al pendiente. Perfecto. Mi querido Ricardo, de antemano ha sido un placer y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos en el programa de Frecuencia Deportiva y en Frecuencia 5. Yo te agradezco mucho a ti y a tu espacio. Estaremos seguramente en contacto y ahí nos veremos seguramente el próximo domingo. Claro que sí. Mi gente linda, muchísimas gracias. Les comentamos que fue un honor el haber tenido a nuestro querido Ricardo Pasquel, dueño del equipo de George United. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias y será contigo hasta una próxima oportunidad. Te me cuidas. Hasta luego. Gracias, José. Hasta luego.